Gracias, muchas amigas, largamos nomás Tocando soy sencillito, le canto de cuando en cuando Y de balde me hago el sordo cuando me están alabando Una vieja en crudo mira, empanada está boleando Sigue en el piso una brasa y se la gozan bateando Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de la Salamanca vengo A ver esa cibotita, barbitas Lo han visto venir golpeando, cerca de monte quebrado Al diablo montado en puro por las costas del sanado Ahí para el amigo Alberto, querido amigo Al diablo montado en crudo mira, empanada está boleando Sigue en el piso una brasa y se la gozan bateando Vamos con la ultimita Se comió tuna con queso, no le haga ningún reproche Se metió pa'l medio el monte, no volvió toda la noche Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de la Salamanca vengo